¡Hola! Ay, no aprendí de esta. Yo vi oscurito. Hola. Ay, se hizo la luz. Hola Leticia. Gracias Marcela, ¿cómo les va? Ay, qué dicha que se están poniendo porque les tengo dos boquitas hoy para el Día del Padre, ya nos viene el Día del Padre, en Tips estamos con mercadería nueva, nuevísima. Vean qué divino este pimentero que trabaja con batería, es de la casa Texcoma, este es mi amor y mi vida para picar las nueces y las almendras, de hecho hoy lo usé porque era lo que hice de postre. Vean qué lindo esto, para hacer moldecitos de hielo y este también en tamaño grande, ya se los voy a enseñar, vean el molde de dinosaurios que llegó, qué cosa más increíble y más bella. Esto es un colador que ustedes pueden realmente utilizar para pasta o demás, pero también pueden usarlo, digamos, dentro de una olla para hacer cocina al vapor. Este es uno de los peladores más maravillosos que hay, porque es de la casa Buscov, que es de lo máximo en cuchillos y es para hacer, o sea, realmente usted pela la cáscara. Tazas de medir, vean qué maravilla, porque usted las puede guardar fácilmente, no le ocupan campo y en un abrir y cerrar las puede ocupar fácil, fácil, fácil. A los que nos gusta hacer galletas, vean estas, son selladores, vean qué lindos, para marcar las galletas cuando hacemos alfajores o algo así. Lurch tiene moldes de pan, que por cierto, se van a quedar hoy, porque después que yo termine de hacer esas dos boquitas, está el chef Eddie Villalta, es el chef de Tiff's, y si se meten al Facebook de Tiff's, lo van a ver haciendo pan, un pan maravilloso. Y bueno, hoy salí muy temprano porque Nicole, mi nieta, cumpleaños y nos vamos a ir de parranda, así que voy a irme a tomar un cafecito con ella y por eso salgo súper temprano. Edme, gracias por siempre estar ahí. Vamos a hacer papas bravas y vamos a hacer un baba ganoush, que es de berenjena. Pero voy a comenzar con las papas bravas porque acá tengo aceite de oliva, las papas, esto es caldito de verduras, vamos a ponerlo por acá para que no me estorbe. Las papas las cocinamos aquí con cáscara, pero no las dejamos muy suaves. Papas bravas, hay recetas como hay recetas de tamales en Costa Rica, ok. Es algo increíble porque realmente, vean que me cuesta, me cuesta pasar el cuchillo porque no está totalmente suave. Y vamos a partirlas en trocitos comestibles, ok. Esto se sirve con palillos de dientes y se sirven frías, no hay necesidad de calentarlas, por eso es una boca sabrosísima. Vamos a encender esto porque lo más importante es ir dorándolas, porque tienen que estar muy doradas. Y eso sí, en aceite de oliva. Si tienen extra virgen, mejor, porque sabe mejor. Y tienen, ven que están duritas, duritas. Las pelé después de cocinadas. Porque de esa manera mantienen muchos de sus nutrientes y también eso tenemos que, hay que hacer cuando cocinamos, ¿verdad? Mantener los nutrientes, es importante. Y como les digo, salsas, uff, hay cientos. Hace muchos años vino un español y me enseñó a hacer papas bravas y esa es la que yo hago cuando yo tengo visitas en mi casa. Que es la que les voy a enseñar a ustedes. Es fácil, realmente no requiere de mucho trabajo. Y es que verán qué ricas que son. ¿Y por qué papas bravas? Porque normalmente son picantes. Yo no le voy a poner mucho picante porque a mi familia le cuesta mucho el picante. Entonces le voy a poner nada más un poquito. Pero ustedes, de acuerdo al gusto familiar, ¿verdad? Ahí yo los dejo a ustedes a que lo hagan. Estoy utilizando los sartenes de Tescoma. Tescoma, acuérdense que es una casa italiana, pues, tiene cosas increíbles. Y les quiero recordar que tenemos cuatro tiendas tips para comodidad de ustedes. Estamos en San Pedro, 50 metros al oeste del más por menos. Estamos en Pabas, que es la tienda más grande. Estamos en Pabas, 125 metros al oeste del Ayax, ¿verdad? También estamos en San Pedro, 50 metros al oeste del más por menos. Y estamos en Iberia, en Solarium. Ahí ustedes preguntan, es facilísimo de llegar. Ok, ya que tengo las papas acá, sí las voy a separar. Y acá sí las dejo que se doren, porque ese es el secreto. Mientras tanto voy a hacer la receta. Como les dije, hay tantas recetas como españoles hay. O sea, unos me dirán, ¿cómo que le está poniendo cebolla? A una papa brava no se le pone cebolla. Otros dirán, ¡ajo! En una papa brava no, jamás. Pero les dije que esta receta me la regaló un español y es deliciosa. Entonces, vean, es como una cebollita pequeña pero rallada. Ok. Vamos a dorarla con unos dos dientitos de ajo picados. Y me tienen que tener un poquito de paz. Para que esto se caliente. Vean qué fácil. Vean qué fácil es hacer boquitas. Y a mí me encanta recibir a la gente con un pancito. Que van a aprender, ya les dije, termino yo. Y ustedes de inmediato se van al Facebook de Tips. Tips, Edi. Porque Edi les va a enseñar a hacer la delicia del pan. Y es tan bueno. Es un chefsazo, Edi. Dejen esto que se dore un poquito. Porque ahí también está el secreto. Mientras tanto, les voy a hablar de la otra receta. La otra receta es pava ganuche. La pava ganuche se hace con berenjena. Esta berenjena, ¿qué le hicimos? Cogimos la berenjena. Yo tengo llama de gas. Y entonces, con todo y la colita de esa verde, la ponen en la llama. Y le van dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ella, ustedes la ven que se aplasta. Que queda completamente aplastada. Ahí la pueden poner en una bolsa plástica y la pelan. Si le dejan pedacitos de piel, mejor. Porque va a saber como ahumadita. Y todavía es más, más, más rico. Otra de las cosas que voy a usar es tahini. El tahini es semillas de sésamo molidas. Entonces, es muy importante ponerle porque le da un sabor muy especial. La pueden hacer majado y yo la voy a hacer en el procesador chiquitito. Vean esa cebollita como va de deliciosa, vean. Entonces, voy a poner la berenjena. Y primero que cualquier cosa, voy a procesarla ella solita. ¿Ok? Listo. ¿Ven qué fácil? Ahora, hay gente que le quita las semillas. La abre y le quita las semillas porque dice que ahí está el amargor. A mí me parece que la berenjena es lo máximo. Ok, ya esto está. Sigo con la receta de las papas. Olvídense ahorita de la berenjena. Vean que no quiero que se dore la cebolla. Nada más quería que se cristalizara la cebolla y el ajo. Ahí los tengo cristalizados en un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, de preferencia. Acá tengo una cucharada y media, más o menos, de paprika o pimentón dulce. No lo dejen quemar. Voy a bajarle el fuego porque no puede quemarse porque ahí sí está horrible. Y voy a poner una cucharada de harina también, que va a ser lo que me le va a dar el espesor a la salsa. Difícil, ¿verdad? Hacer papas bravas. Vean qué fácil que es. Acá tengo un poquito de sal y pimienta, ya mezclados. Y tengo un poco de caldo de verdura. Voy a traer un cucharoncito para no hacer loco. Porque si no hago reguero como siempre. Vamos a necesitar como dos tercios de tazas, aproximadamente. Vayan poco a poco. Porque acuérdense que como le puse la cucharada de harina, la harina va a ayudar a espesar. Y ahí le vamos a poner el picante que queramos. Vamos a ponerle un poquitico más de líquido, un caldito de verduras, hasta agua puede ser. Pero bueno, yo tenía caldito de verduras. Acuérdense que aquí se guardan las cáscaras de todo. Y vamos a ponerle el picante. Acá tengo pimientita cayena. Y vamos a ponerle... Como un cuarto de cucharadita. Para que estén picantes, pero no mucho. Porque como les dije, mi familia es un poquito cobarde para el picante. Eso lo deciden ustedes. Dejen que se cocine. Que se evapore un poquitito. Y esto, señores, ya está. Como siempre, cocina fácil y rápida. Voy a quitar un poquito esto. Y voy a traer una pinza para darle vuelta a las papitas. Vean que no las he tocado. Precisamente para que se doren bien. Y se logren cocinar bien. Para que queden crocantes, crocantes, crocantes. Es muy importante eso si es. Que queden doraditas. Bien. Bien, 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 bien. A las tres, para los que se vienen montando, como digo yo. A las tres, tienen que poner el Facebook de Tips Costa Rica. Porque Eddie les va a estar enseñando a hacer un pan, pero delicioso. Eddie cocina como los reyes. Vieran. Vieran qué buen chef. Él es el chef ejecutivo de Tips. Que cuando ustedes quieran un horno, algo así, lo llevan siempre. Porque él les programa todo lo que ustedes necesiten para el negocio. Y es un muchacho muy, muy bueno. De verdad que buenísimo en todo lo que hace. Ok. Bueno, voy dejando esto. Y nos devolvemos ahora sí. Vean cómo va esta salsa. Nada más la voy a probar. A ver cómo está de sal y de picantito. Perfecta, 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 perfecta. Perfectísima. Quito un poco de desastre. Y, uy, qué buena que quedó. Y sigo con la berenjena. Ahora sí. Entonces, una vez puesta la berenjena, le vamos a poner, esto está sucio. Vamos a sacar una limpia. Unas dos cucharadas de tajine. El tajine, vean, lo tiene la casa Roland. Es la única que yo lo he visto y lo consiguen en cualquier supermercado. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Tengo aquí ajito. Y les quiero enseñar este aparatito que vendemos en tips, que es para majar el ajo. Es maravilloso. Entonces, hay de mil, de mil formas. Hay uno que tajadea. Está este que solo presiona el ajo y lo saca. Pero perfecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle ajito al babacanuch. Tenemos que ponerle sal y pimienta también. Y este es un procesador de la casa Cuisinar, que vendemos también en tips. Yo les digo que, bueno, yo creo que este procesador tiene como cuantos años en las que ya ni me acuerdo. Es tan viejito, tan viejito que no les puedo decir. Bueno, que hice mal ahora, que no me está cerrando. No me diga que saqué la cosa. Bueno, siempre en los Facebook Live pasan estas cosas maravillosas. Para que vean que todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas. Ah, ya me di cuenta que era. Ok. Y ahora vamos a afinarlo con aceite de oliva. Aquí es donde yo le voy a poner más o menos un cuarto de taza, más o menos, de aceite de oliva extra virgen. Para darle el punto. Hay gente que le pone yogur también. O hay gente que le pone queso. Porque recetas del babacanuch hay muchísimas también. Estoy cuidando mis papas. Estoy cuidando el babacanuch. Vamos a ver cómo está. Cucharita limpia nuevamente. Ya está. Ya está. Nos devolvemos a las papas. Nos devolvemos a las papas y le vamos a dar otra vueltilla. Ven que dura bastante. Y eso que ya estaban precocidas. Pero es muy, muy importante que las dejen dorarse bien. Es ahí como esa. Que ahí va doradita. Vamos a ver. Me voy a devolver con ustedes para ver las cositas que llegaron a tips. Vean qué cosas tan bonitas que llegaron. Volvamos al molde de dinosaurios. Volvamos al molde de hielo. Vean. Este es para los vasos whiskeros. Este molde de hielo. Vean qué lindo que es. Porque es hexagonal para esos vasos maravillosos. El colador que usted puede colar o cocinar al vapor. El pelador de la casa busco. Vean el molde de lurch de pan. Que es bellísimo. Este es un pimentero de batería. Este es el maravilloso picador de nueces. Este también es de batería. Las, los sellos o las estampas para galletas. Y las tazas de medir. Lindo, ¿verdad? Bueno. Ahora voy a mostrarles cómo sirvo yo el baba ganoush. Voy a dejar esto por aquí porque lo voy a necesitar. Esto se va para acá. Mi cocina es muy pequeñita. Entonces tengo que, que actuar con tranquilidad y demás. Vamos a poner el baba ganoush en este plato. Vieran qué delicioso que es. Y nada de, de picante, nada de amargor. Si ustedes lo hacen bien, no tienen ningún, ningún problema. Y esta es una receta que yo hago siempre para comer con pancito, con una pocacha, con un pan pita. Voy a limpiar ahí esa parte que se me, que se me bricó. Y le vamos a hacer una voltadita acá, ¿ok? Y eso, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y acá tengo perejil italiano, que vamos a poner acá para decorar. Y para la gente que le guste. Y así queda el baba ganoush. ¿Ok? Vean qué lindo. Y lo mejor es qué rico, ¿verdad? Porque lo lindo es lindo, pero lo lindo y lo rico, eso sí es bueno. Y bueno, aquí yo me voy a cagar, dándole a las papas, un ratito más. Ya saben, ellas las pueden servir frías, no de nevera, pero a temperatura ambiente, se sirven. No hay necesidad ninguna de calentarlas antes de servirlas. Pero vean que sí se doran bastante, quedan crocantitas por fuera y suavecitas por dentro. Por eso no las cocinen mucho. Si ustedes se quieren comunicar con tips, el WhatsApp es el 6130-0606. Pero también, si ustedes quieren ver los precios de los productos que yo les acabo de mostrar, o algún otro, pueden meterse a la página www.tipscr.com Repito, www.tipscr.com Esa es la página y ustedes pueden ver todos los productos que tenemos y más. Porque bueno, de verdad que esa página siempre, todos los días, se está renovando y renovando y renovando para... Porque nosotros nos entra mercadería todas las semanas, mercadería nueva. Así que, de verdad que es un negocio que nunca está igual. Bueno, ya estoy, señores. Yo me voy a quedar acá, pero sí voy a apagar esto y voy a montarles un poquito de las papitas bravas, por lo menos las que están más doraditas, para que vean cómo se sirven. ¿Ok? Por supuesto que yo las paso por un papel toalla antes de ponerlas acá. Pero sí quiero que vean cómo servirlas, porque viene el Día del Padre y me imagino que van a hacer un cafecito, un tecito, van a tomarse un vino. Las papas bravas van muy bien con vino. Vieran cómo se toma en España, con un buen vinito rioja. ¡Buenísimo! Y entonces, cogemos un poquito de salsa. Y se la ponemos a todas, a todas, a todas las papitas. Ha sido un verdadero placer estar en la casa de todos ustedes, como siempre. Me había desaparecido porque andaba de viaje y bueno, pero eran como extraños hacer estas loqueras y demás. Un día de estos, les hago un postre que aprendí a hacer en Marruecos, facilísimo. Les prometo muchas cosas, porque tengo muchas ganas de enseñarles. Que Dios me los bendiga y vayan, conéctense en el Facebook Tips CR, porque van a disfrutar a Eri Villalta muchísimo. ¡Nos vemos!